Estamos trabajando, proyectos y temas en los que hemos estado trabajando, pero más que todo la idea era en alguna medida ir cerrando el año, año en el que estamos muy contentos, hemos adquirido creo que un grado de experiencia mucho más importante que nos permite estar hoy trabajando y llegar ahora en sí a la votación de estas nuevas ordenanzas que son las centrales, que son las de presupuesto y fiscal impositiva. Ahora ya con un mayor grado de conocimiento hemos tratado de ser muy serios, equilibrados. Hemos usado este año para estudiar todos los temas, para tener un mayor conocimiento y para llegar ahora sí a lo que entendemos que es la votación de este presupuesto, que entendemos que en alguna medida es el reconocimiento y resignación a la derrota en términos de plan de gobierno. Entendemos que el Intendente Barroso está llegando a su último año de gestión y contrariamente a lo que se tuvo en la campaña no vemos que esté llevando adelante ninguna política en particular en ninguna materia. Y la verdad que eso creemos que hay que cambiarlo, para eso estamos trabajando y hemos usado este año para intentar aportar las soluciones, generar proyectos que tengan que ver con establecer políticas en algún sentido, en tránsito, en seguridad, en presupuesto, en un montón de circunstancias y bueno, no sentimos que esto se ha acompañado. Pero bueno, hacia eso vamos, hacia eso caminamos y bueno, estamos aquí para tratar de transmitirles todas estas circunstancias y bueno, poner en conocimiento lo que hemos hecho en el año. Consejal, perdón, ¿por qué mencionas un presupuesto de la derrota? ¿No puede abundar un poco más? Sí, cómo no. Sentimos que es la admisión de la derrota porque contrariamente a lo que se sostuvo cuando estaban en campaña ellos decían que venían a cambiar las circunstancias. Entendemos que este presupuesto, y así ha sido admitido por varios funcionarios ejecutivos, es un presupuesto para pagar sueldos. Y esto en el fondo entendemos que no es más que admitir la derrota en términos de no establecer ninguna política. Tener un presupuesto donde prácticamente el 70% se aboca a sueldo, nos preguntamos, no hay que ser muy ilúcido para preguntarse y entender qué margen queda para llevar adelante cualquier política. Y creo que los que intentamos algún día conducir los destinos de 9 de julio deberíamos avanzar en este sentido. Establecer políticas, ser parte de que lo que hagamos no tenga que ver con lo que simplemente nos mandan fondos. Que sea 9 de julio, 9 de juliense y el ejecutivo quien trace la política hacia donde quiera caminar, la que sea, en cualquier sentido, pero que haya una política. Y encontrarnos hoy, iniciando el último periodo de gobierno, donde se admita que el presupuesto es un presupuesto estrictamente para pagar sueldos, creo que va en un camino contrario a lo que la sociedad espera de nosotros. Por lo menos es que queremos algún día conocer los destinos de la ciudad. El posible aumento de las tasas, un 35% que va de la mano a lo que es el porcentaje para el año que viene, ¿no? Sí, es un... a ver, vuelve a ser el criterio de tratar de establecer una tasa que tenga que ver con alguna recomposición que ni llega a ser de la inflación. Y la verdad que, por otro lado, no puede ser menor si estamos dejando en claro que con esto se va a pagar estrictamente sueldos. No se puede dar un aumento que sigue sin alcanzar, pero el aumento que está previsto con la propuesta del ejecutivo, más allá que todavía los sindicatos no hayan aceptado la propuesta, pero en definitiva deben poner el 27% de aumento, si no hay un aumento de las tasas del 30 y pico, no se puede dar ni remotamente un aumento del 27, sobre todo cuando estamos previendo que los fondos que van a reunir por coparticipación van a ser inferiores y que la tasa de recaudación, el porcentaje de recaudación de las tasas se va a ver drásticamente reducido porque con esta medida que ha tomado la gobernadora de separar del pago de la luz, del servicio de luz, una serie de tasas que se recaudaban en la boleta, va a producir indudablemente una caída muy importante en la recaudación. Con lo cual, si no hay un aumento de un 30 y pico por ciento, es imposible cumplir de mínima con el único objetivo que es de pagar sueldo. La gran pregunta a los que nos preocupa es qué queda para políticas, qué queda para políticas de Estado, qué queda para establecer pautas respecto de los temas que entendemos que son centrales no va a haber nada, el otro fragelo que tiene el 9 de julio, que tiene que ver con el medio ambiente y el basural asilo abierto, tampoco hay ningún tipo de previsión. El año pasado se nos cayó la posibilidad de comprar, de obtener un terreno para hacer el basural, pero que por la sida del Ejecutivo, y en este presupuesto no prevemos ningún fondo para esto. Estamos a la espera de que se solucione un juicio del monte de gobierno para el respecto de quién es el propietario del monte de gobierno, para ver después qué podemos hacer. Consecuentemente no hay ninguna posibilidad de que haya ninguna solución en poco tiempo. Y aún si tuviéramos la suerte de que ese tema se resuelva en breve, tampoco va a haber ninguna solución, ¿por qué? Porque no hay presupuesto. ¿De qué vamos a depender? De que algún organismo provincial que se alinee a los astros para que nos envíen algún tipo de fondo para esto. Y realmente creo que creemos que no es lo que la gente y la sociedad espera de quienes conduzcan. Deberíamos establecer políticas. ¿Eso anticipa que no lo va a votar? No, no. No. Hay que contarle, a ver, el presupuesto en... Perdón. La fiscal impositiva, que es la que hace dos etapas, va a haber que votarla en su gran mayoría. Particularmente en unas tasas no vamos a votar. Nosotros, por ejemplo, nosotros no vamos a acompañar la tasa de monitoreo. Desde un principio, desde el año pasado, hemos entendido que el monitoreo tiene que... Es una de las herramientas de la seguridad y la seguridad no se paga, no es una tasa. Eso debe ser cubierto con los recursos generales del Estado. No creemos que... Y sobre todo, teniendo en cuenta, esa no vamos a votar, que el aumento en esa tasa va a ser del 100%. El promedio de tasas va a aumentar el 35%, según algunas, por los montos. De 20 pasa a 35. De 20 pasa... No, a 40. El aumento de la tasa de monitoreo va a ser del 100%. La verdad, esa no la vamos a acompañar de ninguna forma, porque no la acompañamos nunca, no por el aumento, porque creemos que no es un concepto que se debe pagar. La seguridad es una obligación del Estado, no es un servicio que se le da a los no descolidenses. Y el monitoreo es una de las herramientas de la seguridad. No es un servicio, no es un monitoreo privado como en una casa donde yo elijo un servicio. Es una obligación del Estado. Esa es nuestra posición. En alguna oportunidad hemos sido cuestionados porque cómo nosotros desde el Frente Renovador, que en definitiva desde el origen de Sergio Massa, que es el promotor de todo lo que tiene que ver con la Cámara de Seguridad, con estas medidas, ¿cómo podemos suponerlo? No, no nos suponemos a la herramienta. Nos suponemos a cobrar la tasa. Y en eso tenemos autonomía de criterio, porque no somos serviles y tenemos nuestra opinión y creemos que es la que debe ser. Menos aún este aumento, más teniendo en cuenta que hace dos o tres meses votamos una ordenanza donde le permitíamos al Ejecutivo disponer del porcentaje de dinero que tenían para campaña vial, pasarlo al uso corriente, poder aplicarlo, por ejemplo, al monitoreo, porque sobraban esos fondos. Entonces, si aumentaron los fondos, si conforme habían dicho antes, conforme se quedó en el Estado que mentían antes, que no le alcanzaban los fondos, sino que le alcanzan porque le quedan fondos disponibles de otros fondos, encima ahora nos aumentan la tasa. Y al 100%, ¿cuál es el motivo de esto? No se entiende. Porque el personal, el gran tema era el costo del personal que iba a tener, pero si iba a ser reabsorbiendo personal de otras áreas, con un reordenamiento de personas, si esto no se hace, la verdad que no parece encontrar mayor sentido. Pero sin perjuicio de ello, respecto, sí, del aumento de las tasas en promedio, de las grandes tasas municipales, que tienen que ver con el ruido público, con la red vial, no acompañar un aumento en eso, casi diría que es un acto de responsabilidad. ¿Por qué? Porque es un, vuelvo a repetir, es un presupuesto para pagar sueldos. Y para pagar un aumento del 27% del sueldo, no se puede hacer de otra manera, sino es por lo menos aumentando un 35% en las tasas. Si no, directamente no podríamos pagar los sueldos. ¿Lo entendemos como una práctica de fondos? Claramente no. El presupuesto no debería ser para eso, debería perder un montón de cosas más. No queda otra alternativa, lo otro sería un acto de irresponsabilidad.